Que si, nuevamente estamos en un video de aquí en Aventuras con Marleny Sean bienvenidos aquí desde el puerto de Acajutla Claro que si, por aquí tenemos el lindo y rico muelle Para que ustedes vean, para que se entretengan, para que se diviertan Para que se lo disfruten, claro que si Aquí anda todo el combo de Aventuras con Marleny Besitos para todos En otro video más claro de que si, vamos a estar aquí el día de hoy Platicando sobre los calamares Al suicidio nos vayan a llegar, cuidadito, cuidadito Esta es la vida que nos merecemos Mira, ahorita, hola, hola ¿Qué onda ahí? Esta es la vida que nos merecemos Los sirvientes Mira, esa es la de Andayao ¿Vas a creer que es mi nave? Mora, siéntese ¿Te van a limpiar los mocos? ¿Qué le agarró mareos o qué onda? Estoy comiendo, estoy comiendo y yo te le tengo la jugada No hombre, esta bonita Y la Morena dice, esta es la vida que me merezco Pero mañana la van a ver así, mira hija Así, mira Y vos, y vos Morena y este Vos yo soy como luchadora, no? La vida que me merezco y mañana te recibes ¿El pollo? ¿Los bocates? ¿Los bocates? ¿El pollo? Pues si, yo no dije que esta era la vida que yo tenía Esa es merezco No te la mereces No te la mereces No te la mereces, ¿por qué? ¿Es por qué no te la mereces? Ajá ¿Es por qué no te la mereces? Ajá ¿Crees que te digas por qué? Sí No te digas porque te vas a enojar Ah, va perdón, calladito es más bonito ¿Qué miraste allá? ¿Qué miraste allá? Un mapache pasó allá ¿Mapache? Un mapachín Ah, qué onda hay, miren qué chulada, miren qué preciosura, claro que sí La gente rebuscando ese por allá con las cañas de pescar también Por allá está la gente Ajá, a ver Cuando ya hayan terminado lo de abajo, vamos a venir allí también No, allí no va a ser piscina, por allí ve Vamos a mostrarle a la gente cómo va a quedar este relajo más para adelante Van a ver qué bonito y qué bonito, qué bonito, qué bonito, lo bonito ¿Ves que sí? Vamos a ir a caminar más para allá entonces Pues entonces vamos a seguir haciendo un rico tour aquí en el puerto de Cajutela Por allá la gente está en sección de fotos Madre e hija en sección de fotos Vaya Morena, aquí te podías tomar fotos Que dicen que vale $2 la foto aquí Mira qué montón de cangrejos ahí ve Morena ¿Cómo no vas a poder subir Morena? ¿No están los cangrejos? ¿Ahí están? ¿De Río? No se llaman, ellos son caballeros Chichimeca 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 son Claro de que sí, miren mi linda gente Cómo se mira esto de chulada, de precioso No puedo decirle Morena, vas a creer Qué terrible tu caso Morena Espero... Nunca bienvenido aquí a este hotel, fíjate que es en serio Sí Ya rodeamos casi prácticamente, fíjate Marvin Casi todo, todo El Salvador Pero aquí a cómo se llama, al puerto de Cajutla Primera vez que venimos y tan cerquita que lo tenemos Así es Sí, de verdad El lugar es bellísimo Algo se parece, algo se parece como a la playa del Tunco Aquí va Toda la litoral es así Sí, verdad Los restaurantes y... Jaja Allá me está llamando la patrona, mire cómo me llama Mire cómo me habla la mujer Chíbleme otra vez pues Y que se va viniendo un gran tsunami ahorita, amigo amigo Miren qué chulada, qué bonito, qué precioso es lo precioso Vamos a estar aquí un rato con esta vista, claro de que sí Amigos míos Wow No soy perro, pero wow, wow Amigo, qué chulada Wow Jaja Así me gusta que entrenen, ve Ya voy a buscar al Barbosa ahí, ahí debe estar Vale, vaya, tenga, terenga Morena, te hubieras hecho más para allá vos, porque este huele no puede caer con vos De verdad, no Sí, es que no se cae, pero el de allá, sí Morena, te estoy hablando en serio, este huele Morena, aguas con el tumbo, mira Ay, pero está entrando el llenante ahorita allá Mira esa piscina que está hoy ¿Cuál piscina es esto? Está chulo, está hermoso, está precioso, todo este relajo aquí Está liso este huele aquí también, igual que allá, miren gente Morena, no te vienes por acá porque aquí está liso ¿Qué es eso? Lo más peligroso, no te dio otro asusto como la vez pasada De repente No cuartes, Morena Es que mira, uno no es tanto que sienta la, 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 la Lo que uno siente Es el cargo que uno lleva, una Y los gastos que hay que... El cargo de conciencia, uno. El cargo de conciencia no, sino que hay el gasto pues de la... Aquí si viene un gano, no está, se va a llevar a la junta, lo va a ser levantado. ¿Cómo le estoy contando? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo le está contando? ¿Que no has leído los comentarios que te han dicho? Bien, ya lo leíste, ya lo leíste, bye. ¿No le has leído los comentarios que te... ¿Soliste me diciendo a decirlo? Está bueno, morena. Sí, esmeralda, está bueno. Bueno, entonces, ¿qué andas ahí, bicho? A tomar agua, vamos. Nosotros venimos a tirar relajo en lo que nos están preparando nuestra rica comida porque ahorita dijeron, vamos a ir a pescar primero, dijeron. ¿Vamos a pescar? Ahí te vas a meter volados en las patas, los volados tienen filo. Ese es un erizo, mira. Bueno, esto es lo que te dijiste que bajaron ahí en el tunco. Eso se llaman erizos. Mira cómo mueven. Pero esos volados... De esos hay también en el fondo de bikini. ¿A dónde? En el fondo de bikini. Donde sale boba esponja. ¿Y qué te pones bikini vos? A veces. Ah. Pero no hacen nada. Ellos si no los aprieta uno, no hacen nada. Pero si uno no los aprieta, no hace nada. Porque el chorro se quería traer uno de ellos. Ahí le trae otro, la come, mire, Sonia. Él le trae otro, mire. Sí. Mire cómo se mueven. En Sur City, oye. ¡Ah! No, si los aprietas, si te inyectan. Miren, no hacen nada ellos. ¡Chocan las esas! No hacen nada, ellos no hacen nada. Si vos los aprietas, sí. Ellos no hacen nada. No hacen nada, no. No hacen nada, pero ya van a cenar porque... Ahí les ponga la mano a usted. No hace nada, Liz. Liz, no hace nada. Pierde el miedo. Pierde el miedo. Pierde el miedo. No hace nada, ve. No, claro que le gane la esmera. Oye. La esmera a la volada de culo. Es que no hace nada. Ahí trae un pangrejo, mire. Mira este ratoncito, cómo está. ¡Nombre! ¡Nombre! No hace nada, ve. Es que no hace nada. ¿Ve? ¿Qué pasó? Le tiene miedo. No hace nada. Es que usted le da nervio, pa. Es que me da cosa. Agárralo, pierde el miedo. Sí, pero es que es bien raro el miedo. Pero no hace nada, ve. Inyectan veneno, pero no hacen nada. Sí. Y allá hay un montón, mira. Hay bastantes. Puro gusano. Mira, conchas allá en aquella piedra. Mirá, Marlo. Es que lleve. Ah, sí, güey. ¿Ya viste? Mira. ¿Conchas son? Son conchas son. No se vayan a mal matar de ahí porque es peligroso. Todos los polados negros, que es uno de esos. Hay pescado ahí, ve. ¿Cuál es? Gente, si hay un montón de erizos ahí, ve. Sí. Yo te dije que... ¡Sonia! Mirá. Que de estos habíamos visto allá en Sur City. Ellos dicen que la sopa, ellos dicen que son buenísimos, polado. ¿Qué? ¿Qué va a ser sopa de erizos? ¿El qué? Sopa de erizos. ¿Y no es marisco, pues? Eso no se come. ¿El qué? Miren, ve, en Salsita Natura. ¡Ja, ja, ja! No, porque ya me va a llamar. No es Sonia, me llamó. ¿Y yo? ¡Eh! Ya, lleva una mochilada. Eso por lado, se hace en... Miren, para que vean, nosotros estamos ubicados allá en esa área de arriba, pero en lo que están agarrando el pescado. Digo, acá nosotros vamos a estar aquí tirando relajo, aunque sea un rato aquí. Claro que sí, allá vamos a presenciar una boda también hoy, porque supuestamente hay boda hasta Cuatro Visión ha llegado allá. Es para que vean, miren, Cuatro Visión está ahí con las cámaras, amigos míos. Dijen que ya se tomaron una de tres puentes. Espera, si uno pasa uno, ¿verdad? ¿Eh? ¿Un túnel? ¡Ey, de veras, babo! Muy bien, yo no. ¿Puedo bajar allá? No, no se puede. ¿Por qué? Ahí está en la grasa. Sí, pero tiene una quebrada. Sí, pero está en una quebrada. ¿Qué? Hay quebrada ahí, pues. La grasa está quebrada. ¡Ah! ¿No has visto? Te vas a quebrar, pero en mi cama es tronchula. Sí. Es una aventura, pues. Es una aventura. Vamos, pues. Vamos, pues. Después no vayan a decir, el patrón le dice que hagan esto. No. Mira, está rico ahí. A esta foto la vamos a tomar a este bicho. Hoy se quedó solo este bicho. Me lo ande. Con otro bolo y solo. Y me he quedado enfrente el mar. Y solo, muy solo. Mientras que la mujer buscando erizas, bien sola. Anda pegando brinquitos, ella sola y sola. Esa acción de foto y vamos, amigos míos. Dale, pues. Dale ahí, pues. Vamos a tomar una selfie sin pareja, dijo aquel. Ajá. Vamos a mandárselo a algún volado que salga por ahí, pues. Ajú. Ah, dale ahí, bobo. Todos negros, te ves. Ah, este no mete malos hijos para fotógrafos, bobo. Quiero ver. Allá va el combo, allá va el combo. Ajá. Ellas dijeron, vamos a ir a dar un tour por allá, pues. Que se lo den, no hay problema. No sabe que van a tener click, pues. De ahí o malo? Uy, rique, este volado de mancha, mira. De ahí o malo? Poncha. Mirada, tabaquero, con hijo. Ah? Tabaquero. No. No. Este volado está listo, ahí, rique. No se vayan a mal morir, ya. Agua, agua, agua. Vamos a ir abajo. Momento. Momento. ¿A dónde, malo? A la cuegona. No, me andamos ensapatados, no, que los hubiéramos tirado un tour, ahí, rique. A ver, que es una culebra de orgo. No, pero ellas son anguilas. Anguilas marinas. Anguilas marinas, eh. Vamos, pero el que ve ya estuvo la comida, porque si no, nos vamos a hartar, dijo. Ándele, pásale, que ya la tripa picó. Le voy a tomar una foto, dijo. Le toma una foto ahí, a ustedes dos, aquí. Ah, ahí, ahí. Completa mi precio, las dos. Va, dile ahí, pues. Ah, cuidado. Mira, hija, no te vais a ir del lomo, porque nos va a llevar al cadejo. Otra vez, cabrita. Ahí está. Estas no son para dejo volado de... No, estas son para YouTube, ok? Vamos a aclarar esa redondancia. Ok. Luz, con cuidado, porque los casquitos le pueden deslizar. Bueno, pues. Y ya media vez deslizas y no hay falta. No, ya no hay vuelta atrás. Ellos van a ser bonitos, ir a enfocar el puerto, el mero puerto, es de allá abajo. Allá sí se han de ver chulados los barcos. Sí, los barcos que yo tengo. De aquí medio, medio, por ese bordo que está ahí. Malo, anda a botar ese bordo que está ahí. Oye. No, yo lo he hecho para que defiendan los barcos que tengo ahí. Era tres ahí en fila, ya, mira Malo. Luego mañana lo puedes descargar o allá, no, ya le diré descanso a la gente. Véjate, quiero ver si veo algún calamar ahí prendido. A ver si se enfoca estos volados, pero yo los enfocaste. ¿Los caballeros? Sí. Sí, ahí está. Sí, está chulo. Hay grandes ahí, bobo. Sí, es chulo. ¿Dónde está? Ah, ya lo mire. Está chulo, eh. ¿Qué es eso? Ahí está, a ver. La vendidura está. Ahí está, ahí está, aquí. No, no es eso. Bien, ese, eh. Es el que está ahí, eh. Ajá. Bajate y le pones el teléfono encima. A ver. Bueno, entonces, ¿qué? Vamos a ver si ya está la comida o qué onda. ¿Ya le dio bajareque? Ya la tripa como que dijo, ajá, échame algo porque, pues, sí, dijo aquel. Echame algo porque no, no cambie. No, y gracias a nuestra amiga anónima. Anónima va conmigo. Nuestra amiga anónima que nos mandó a regalar ahí, este. No, pero yo, yo le quería tomar la foto, pero hay ave, Enrique, o hay ave. Ah, esperate que estamos en sección de fotos ahorita. ¿A quién estamos en la construcción? Sí, aquí, donde están pegando ladrillos, todavía. Este, pues, sí, o les tomo ahí, o allá. O ahí, ahí también se pueden. ¿Por qué sale la construcción? Ah, mejor que le damos publicidad a la construcción. O sea, allá, ya la va a salir. Va, pues, vaya para allá, pues. Allá hay una foto para todo el combo. ¿Qué andas ahí? A las aguas. Vamos, pues, combo completo. Bueno, Enrique, vamos a continuar y a finalizar este video aquí con estos hipotes. Que vamos a tomarle a estos hipotes, este, una, una, una foto para, para el recuerdo de. ¿Cuál es la foto que nos dais cuantos? O, este, va, una. Y me dice, no, 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 no. A eso no lo entendí, dijo que. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? El dueño de la Coca. ah el de la coca va el coca cola ah pues vamos para la foto Ricky otra más ahí estamos completos así de que vaya gracias a nuestra querida nuestra suscriptora anónima que nos ha mandado para esta suscriptora anónima bendiciones llámalo también como quien dice ahí vámonos llavos que ya tengo hambre pues si no hombre vamos a comer llavos pues si no tenias hambre y vejate de que en el torneo vieras como vi en comentarios que decían enfoque en la novia malo decían enfoque en la novia malo pero yo por respeto no lo hice malo porque dije yo no vaya a que usted es hipoterno y le haga de barranques con otras mujeres por ahí va peligroso sabe lo que tiene de ropa esta bonita la muchacha no de verdad no se divierte en los comentarios bueno en el en vivo decían si estaban va a pedir que enfocáramos a la... los videos de aventuras y todo eso ah andan 10 en leña cerca de hacer arriba? ajá también donde los tiramos del barril los chiflados ah estaba obvito también ese relajo que tiraron vamos a ver que nos vemos en otro video más aquí en aventuras con Marlene y cuídense mucho bendiciones y nos vemos en la próxima